Cada vez que piso RD, me encanta RD. ¿Te gusta RD? ¿Qué es lo que más te gusta RD? Me encanta La Juca y Mr. Grill, y la gente, me encanta todo, todo, todo. ¿Tú sabías que La Juca es ilegal? ¿Todavía? No, ya lo prohibieron. Por eso mismo, me encanta La Juca, ahora sí me encanta La Juca. Hace par de meses no, ahora sí. Estos temas y estos proyectos que tienes tú ahora como cantante, dime, ¿cuáles son los nuevos que tienes? Bueno, tengo un EP de seis temas que va a salir, Sauce Boys Vol. 1, tengo el remix de Mi Error, que específicamente en el revés está ando durísimo, durísimo con Sion, voy a hacer el remix, sale en junio, eso que esperen eso pronto, estamos activos siempre. Dicen que vas a abrirle la gira de J Balvin. De J Balvin, vamos a romperle eso, son 36 fechas creo, agradecido con Balvin siempre, vamos a recoger todo Estados Unidos con Liano, y pues gracias a Dios estamos recibiendo estas bendiciones, ¿tú supiste? Activo. Gracias, hermano. Activo, un placer, mucho gusto, gorillo. Gracias. 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 Gracias.